Los servicios de emergencia de la ciudad de Odessa se encuentran estudiando los daños en las infraestructuras cercanas al puerto de Ismail, tras las conflagraciones provocadas por los ataques de la Fuerza Aérea Rusa. Los oficiales del gobierno de Kiev declararon que sus defensas antiaéreas lograron derribar 26 de los 38 drones bomba. Además, se reportó el lanzamiento de 14 misiles de tipo Onix y Calibir. El aumento de las hostilidades en la zona portuaria corresponde a la finalización del Pacto de Comercio de Granos entre ambas naciones y al reciente ataque con misiles en el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, ubicado en Sebastopol, Crimea. Las autoridades reportaron principalmente daños materiales y al menos dos personas heridas, una de ellas trasladada de emergencia a un centro médico para atender sus heridas.